No para de tirar más lagos, aviso a mis males Quiero decirme guapo, parecen mis madres Un poco es para que resbalen Si la bota aquí rompemos el vate Parece un misilnovias como sale Lo que acabamos de estornudar era un elefante Eres la única que puede elevarme Es mejor si no me lío un aleante Solo decirte cuando estás delante Que no estoy mal pero que es preocupante Vamos al cuarto que voy a relajarte Voy por el cuarto estoy fordando el late La tengo aquí por mí, va a ser pa' siempre Porque es la única que va a comprenderme El modo apagado que solo te enciendes Al cabo y al fin de no puedo moverme Llevas la Pfizer aunque seas moderna Y ayer yo casi te dejo en muletas Mira a los tontos y yo son ludopas No sé qué me da, siento que me topas Y esta obsesión por quitarte la ropa Mirarte el culo se ha puesto de moda Mirarte el culo se ha puesto de moda Si me acerca se va poniendo roja Aún no la ha tocado pero ya se moja No para de tirarme al lado suavito a mis males No es irme guapo parece mi madre No es un jocos para que resbales Si la bota aquí rompemos el bate Parece un misil no veas como sale Lo tocamos y estornudar era un elefante Eres la única que puede elevarme Es mejor si no me lío un aleante Enfermo de ti, yo necesito antibiótico Enfermo de ti, pero soy asintomático Dame un paracetamol Dame un paracetamol Yo no estoy adicto a ti Pero si a esa sensación Llevas la Pfizer aunque seas moderna Y ayer yo casi te dejo en muletas Mira los tontos y yo son ludopos No sé qué me da, siento que me topa Y esta obsesión por quitarte la ropa Y mirarte el culo se ha puesto de moda Mirarte el culo se ha puesto de moda Si me acerca se va poniendo roja Aún no la ha tocado pero ya se moja No para de tirarme al lado suavito a mis males Decirme guapo parece mi madre Yo le he hecho un japon para que resbales Yo le he hecho un japon para que resbales